En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Padre, bendiga a nosotros, ahora por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, soledad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema general de nuestro curso, lo tenemos aquí. Cristo y las redes sociales. Este tema tiene muchas dimensiones, y con la ayuda del Señor vamos a irlas tratando poco a poco. Hoy, por ejemplo, nos vamos a ir a la dimensión bíblica y teológica. Luego tenemos que ver la dimensión eclesial, que es la que tiene que ver con toda la obra misionera, pero también con la relación entre la Iglesia y el mundo, que es el tema que está de fondo aquí. Relación entre la Iglesia y el mundo. En un tercer momento, en un tercer día de estudio, vamos a referirnos a la dimensión técnica, es decir, conocer un poco cuáles son las dinámicas, por una parte de medios de comunicación, por otra parte de redes sociales, por otra parte de lo que se llaman los algoritmos, es decir, cuáles son los temas o las propuestas que nos van llegando en las distintas redes, y también dedicaremos una exposición a algo que es completamente actual y que está creciendo mucho, y que se llama Inteligencia Artificial. Entonces, vayamos escribiendo aquí esas dimensiones, para que veamos qué es lo que queremos decir. Tenemos primero una dimensión teológica, dimensión bíblica y teológica. Luego tenemos una dimensión que hemos llamado eclesial, que es la que tiene que ver con la obra misionera, pero también con la relación Iglesia-mundo. Entonces, aquí viene dimensión eclesial. Luego, tenemos una dimensión técnica o tecnológica, en la que tenemos que acercarnos a cómo funcionan estos sistemas, desde los medios de comunicación más tradicionales, como la radio. Alguien podría pensar que la radio ya no hace nada, pues la radio sigue muy presente en muchas vidas. Radio, televisión, prensa escrita, publicidad, bueno, hay muchos temas ahí. Entonces, ahí entra lo que llamamos una dimensión tecnológica. Debe notarse algo importante, y es que todo esto es lo que considero que es la introducción necesaria para llegar al cuarto punto, que es la dimensión moral. Y por eso, en esta primera, en esta primera conferencia, vamos a mostrar la diferencia entre lo moral y lo moralizante, moral y moralizante, o moralista. Entonces, aquí en cuarto lugar vendrá una dimensión moral. Y por último, tendremos algunas sugerencias prácticas. Sugerencias prácticas. Este es el plan general de nuestro curso. Eso que ustedes ven ahí en pantalla. Empezamos por la parte bíblica y teológica. Seguimos por la parte misionera, evangelizadora y de relación iglesia-mundo. Continuamos con la dimensión tecnológica. Desde los medios de comunicación más tradicionales, lo escrito, lo hablado, lo visto, hasta llegar a las redes sociales, sus algoritmos, inteligencia artificial. Luego pasaremos a esta dimensión moral, que tal vez es la que a uno le llama la atención inmediatamente, o tal vez la que suscita un curso como este. ¿Por qué? Porque la dimensión moral es en la que nos preguntamos cuál es el uso correcto, cuál es la mejor manera de utilizar estos medios. Pero aquí es donde tenemos que tener muy clara la diferencia entre lo moral y lo moralizante. Expliquemos esa diferencia que nos sirve como de introducción. Bueno, evidentemente lo moral se refiere a la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Pero, ¿a qué llamamos una postura moralista? La postura moralista es la que reclama una obediencia sin razones. Una obediencia sin razones. Y por consiguiente, es un simple ejercicio de la voluntad. La postura moralista busca un ejercicio de la voluntad, pero no de la inteligencia. Mientras que una postura moral educa la inteligencia para formar la voluntad. Esa es la frase clave. Repito la frase de un modo más completo. Una auténtica educación moral forma la inteligencia forma la inteligencia para ejercitar la voluntad. Una auténtica postura moral forma la inteligencia para ejercitar la voluntad. Mientras que la postura moralista se queda solo con la voluntad. La postura moralista simplemente ve los peligros, ve las amenazas, pero no ve las oportunidades. Para mí el gran desafío en este tema, como en tantos otros de la actualidad de la Iglesia, es que nosotros podamos ver al mismo tiempo los obstáculos, los problemas, las tentaciones, pero también las oportunidades. Por ejemplo, desde el punto de vista vocacional, yo estuve viviendo en Irlanda en el tiempo en el que mi comunidad me envió a hacer el doctorado en teología. Hice el doctorado ahí en Dublín y unos pocos años después, estamos hablando de 2011, 2012, eso ya hace un tiempo y me decía uno de los religiosos de allá de la provincia de Irlanda, me decía, más de la mitad de los candidatos que nos llegan llegan a través de Internet. Ese es un dato importante porque nos muestra que en todo esto de redes sociales no solamente hay amenazas, no solamente hay desafíos, no solamente hay tentaciones, sino que también hay oportunidades. Y por supuesto, lo que a nosotros nos toca es ver cómo podemos aprovechar el aspecto positivo sin dejarnos envolver o seducir por lo negativo. se puede decir que el hecho mismo de que yo me encuentre en esta casa de ustedes es un fruto de Internet y es un fruto de redes sociales. Si no existiera mi presencia, pues, que me parece normal porque ya muchos sacerdotes estamos en esto, pero si no existiera esa presencia en Internet, en YouTube, en redes sociales, pues, simplemente ni yo sabría de ustedes ni ustedes de mí. O sea, que ya el hecho de que estemos aquí reunidos es un fruto de esto. Y por eso nosotros debemos tomar una postura que sea propiamente moral, no moralista. vamos a poner aquí las tres principales diferencias entre lo moral y lo moralista. Entonces, aquí ponemos moral y aquí ponemos una postura moralista. Entonces, la primera diferencia, ya la dijimos, en la postura moral, nosotros queremos educar la inteligencia y formar la voluntad, las dos cosas. ¿Para qué? Bueno, vamos por partes. Esto es inteligencia y voluntad. Mientras que en la postura moralista todo se va en voluntad. Es decir, y la inteligencia en la postura moralista todo está simplemente en las acciones que hay que hacer. Otra diferencia que hay es que en una educación moral la convicción es interior. Aquí hay una convicción interior. convicción interior. Mientras que en la postura moralista simplemente hay una obediencia exterior. Cuando hay una convicción interior la persona obra con libertad y el nivel de vigilancia es mínimo. Mínimo. Yo no necesito que me estén vigilando porque yo tengo convicción. O sea, yo me doy cuenta de cuáles son los riesgos, qué es lo que hace daño, etcétera. cuando no hay esa convicción interior en una postura solamente moralista se necesita muchísima vigilancia exterior. Muchísima vigilancia. El ideal está obviamente en esta parte moral. Es decir, que cada uno de nosotros se forme como persona adulta y tenga convicción. Una profunda convicción. Eso es lo propio de la educación moral. Lo otro que es propio de la convicción moral es que la convicción moral o la educación moral es adaptable según las circunstancias. Se adapta con sabiduría. Adapta con sabiduría. se adapta con sabiduría. Por ejemplo, una persona que sólo conocía la televisión hace años cuando no teníamos toda esta presencia de internet. La persona únicamente conocía la televisión. pero si la persona está educada moralmente cuando llega a una realidad nueva que es internet se adapta con sabiduría. da cuenta que el internet o la internet dicen otros que el internet no es lo mismo que la televisión pero como tiene unos principios profundos de formación pues entonces sabe aplicarlo a una nueva realidad. Lo fundamental es eso el que tiene una educación moral sólida tiene principios y el que tiene principios claros lo sabe adaptar a distintas situaciones concretamente si la persona por ejemplo tiene una formación en el tema de la televisión pues quiere decir que no pierde tiempo viendo tonterías en la televisión o viendo cosas que son pura sensualidad vanidad pornografía no le interesa eso si luego esa persona pasa a una realidad nueva como es internet pues en internet no porque sea un medio nuevo va a buscar lo que antes no buscaba porque tiene principios principios claros mientras que el moralista o el que está formado de una manera puramente externa de una manera que podemos llamar exterior entonces no tiene adaptabilidad necesita nuevas reglas necesita nuevos reglamentos para las nuevas cosas que surjan y está visto que van a seguir surgiendo muchas cosas nuevas muchas cosas nuevas eso lo comentaremos cuando lleguemos a la dimensión tecnológica entonces podemos decir que aquí no hay adaptabilidad adaptabilidad sino lo que hay son reglamentos solamente reglamentos bueno entonces ya tenemos varios puntos de nuestro curso el enfoque general es cristo y las redes sociales que significa la presencia que hace la iglesia la presencia que hacemos nosotros mismos y también como nos afecta todo eso a nosotros ese es el título general luego cómo se va a desarrollar nuestro curso prácticamente cada una de estas dimensiones corresponde a un día de nuestro estudio entonces empezamos por dimensión teológica y bíblica que obviamente será el día de hoy después lo eclesial que ya dijimos es la parte misionera y la relación con el mundo luego la parte tecnológica que es sobre todo analizar cuáles son los motores las motivaciones las estrategias fundamentales de esos medios estrategias que han ido cambiando cómo esos medios nos estudian a nosotros nosotros no somos solamente usuarios de estos medios electrónicos sino que nosotros somos objetos de estudio y cada uno de nosotros como se suele decir en el mundo del marketing es un producto a la venta nosotros somos productos no solo somos consumidores sino que somos productos ese es un tema bien interesante que lo comentaremos ahí con esa base teológica eclesial y tecnológica entonces ya entraremos a la parte ya moral que no queremos que sea moralizante o moralista porque lo que queremos es formar convicciones y por último haremos algunas sugerencias prácticas la iglesia ha sido bastante realista en este tema incluyendo por supuesto nuestro papa francisco el papa francisco que es una lo que voy a contar pues es un rasgo de casi diríamos como de audacia de sinceridad hablaba sobre el mal uso que se está dando a las redes sociales por parte de religiosos religiosas sacerdotes claro este es un mundo nuevo que trae muchas cosas positivas potencialmente positivas pero también trae una cantidad de cosas riesgosas bueno entonces avancemos en el primer punto estamos en la dimensión teológica que es lo que vamos a ver en la dimensión teológica básicamente dos cosas vamos a mencionar como dios ha querido revelarse nuestro dios es un dios que ha querido darse a conocer esa es la primera parte o la primera sección y luego la segunda sección es los obstáculos a esa revelación recordemos aquí una frase que dice nuestro señor jesucristo en el capítulo 17 de san juan esta es la vida eterna que te conozcan a ti padre y a tu enviado jesucristo es decir que conocer a cristo y conocer gracias a cristo al padre no es un acto de cultura general o de simple conocimiento se nos va en ello la vida conocer a cristo conocerlo es tener vida no conocerlo es perderse de esa vida entonces esta revelación de dios eso de que dios ha querido darse a conocer no significa otra cosa sino que ha querido que tengamos vida santo tomás de aquino presenta la esencia de la felicidad eterna en conocer a dios tal cual es al comienzo de la segunda parte de la suma teológica santo tomás se pregunta en que consiste la felicidad cual es la esencia de la felicidad y pone la esencia de la felicidad en conocer a dios tal cual es de esa esencia que es un conocimiento brota el gozo el deleite todo lo demás que trae la vida del cielo pero en su esencia es un conocimiento o sea que la revelación de dios el hecho de que dios haya querido darse a conocer es la raíz de nuestra felicidad esa es la importancia que tiene ese tema y en el fondo todo el tema de la evangelización es ese dice la primera carta de juan allá en la introducción que lo que existía desde el principio lo que vieron nuestros ojos lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida porque la vida se ha manifestado nosotros la hemos visto eso os anunciamos para que estéis en comunión con nosotros y esta nuestra comunión es con el padre y con su hijo jesucristo eso os anunciamos para que estéis en comunión con nosotros de tal manera que el conocimiento de dios es también el que hace posible la comunión entre los hombres sin el conocimiento de dios cada uno está condenado a ser un esclavo de sus apetitos eso es bueno escribirlo sin el conocimiento de dios cada uno es esclavo de sus apetitos al que le llame la atención el dinero al que le llame la atención el placer o el poder a eso entregar a sus fuerzas pero por supuesto tú buscarás tu apetito yo buscaré mi apetito no puede haber unión santo tomás de aquí no dice entre los malos no hay unión hay complicidad solamente y la complicidad es una manera de usarnos mutuamente tú me usas porque yo sirvo a tus intereses yo te uso porque creo que tú sirves a mis intereses entonces el conocimiento de dios es el que hace posible la verdadera unión dice la primera carta de juan eso que dios ha revelado os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros y esta nuestra comunión es con el padre y su hijo jesucristo esa es la primera carta de juan capítulo primero versículos del uno al cuatro entonces vemos que el conocimiento de dios es esencial para la felicidad humana vemos que el conocimiento de dios es el único que puede unificar a la humanidad cuanto más se eclipsa el conocimiento de dios en la sociedad más fuerte más dura más cruel se vuelve la división entre los humanos porque cada uno está luchando únicamente por lo suyo tú luchas por tus ídolos yo lucho por los míos pero como los tuyos son tuyos y los míos son míos inevitablemente entramos en conflicto en confrontación en división todo esto nos muestra la importancia que tiene el tema del conocimiento de dios pero ahora viene la pregunta y este dios como ha querido darse a conocer y ahí podemos distinguir como cuatro momentos la creación el antiguo testamento o sea el pueblo de la primera alianza luego la persona de nuestro señor jesucristo y luego la predicación apostólica son como cuatro momentos en la revelación de dios la creación la creación misma es revelación de dios lo que no se puede ver de dios de alguna manera se manifiesta hasta cierto punto se muestra en la creación lo invisible de dios desde la creación del mundo se ha revelado en sus obras nos dice san paulo en romanos capítulo primero entonces la creación revela a dios como revela la creación a dios pues muestra sus tres principales atributos que es poderoso que es sabio y que es bueno encontramos el poder de dios sobre todo y otra vez acudo a santo tomás de aquino sobre todo en el hecho mismo de instaurar las cosas en el ser es decir que las cosas existan ya es una muestra de su poder por supuesto el sano conocimiento científico nos lleva de una manera muy directa el conocimiento de ese poder la vastedad la inmensidad del universo nos permite decir con el salmo señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra cuando contemplo el cielo dice ese mismo salmo 8 cuando contemplo el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder la creación entonces con su grandeza nos habla del poder divino pero también nos habla de la sabiduría de esto también podemos hablar a partir de la ciencia porque la ciencia nos muestra la complejidad de ese de esa creación basta estudiar un poquito de biología para quedarnos asombrados un poco de fisiología ayer por ejemplo me encontré con un video no sé si fue ayer o hoy temprano me encontré con un video en el que una joven científica que habla con mucha propiedad comentaba sobre un elemento que tienen las neuronas en los mamíferos bueno no sólo en los mamíferos en muchos otros seres hablaba de la mielina la mielina es una sustancia grasa una grasita que envuelve los nervios es como una especie de aislante natural que recubre las neuronas la mielina hace extraordinariamente eficaz la transmisión nerviosa entonces ha sido un interesante descubrimiento era lo que comentaba ese video sobre cómo llegó a incorporarse la mielina en el código genético de muchos animales particularmente nosotros los mamíferos ahí aparece una ahí aparece un dato absolutamente fascinante todo indica que fue una especie de contaminación con un virus un virus retroviral un virus de estos que actúan en el RNA que cambió el código genético de algunos de los antiquísimos antecesores nuestros y cambió el código genético para que produjera mielina pues salimos ganando porque ese recubrimiento es el que permite transmisión muy eficaz de señales nerviosas y eso es vital para la supervivencia la transmisión nerviosa típica toma una velocidad de unos 50 milisegundos entre 50 y 200 milisegundos y esa transmisión extraordinariamente rápida se hace posible por la mielina es una cosa fascinante que exista algo como la mielina es fascinante si no tuviéramos eso la transmisión nerviosa sería increíblemente ineficiente y la complejidad de las interacciones que se dan en el cerebro sería prácticamente imposible algo así como si todos los cables en un sistema eléctrico estuvieran pelados todo sería como un cortocircuito permanente cuando se contemplan así centenares miles de esos pequeños datos uno se queda asombrado asombrado la sabiduría con la que todo está hecho los que somos creyentes vemos la huella de Dios en eso vemos su sabiduría si nos vamos a la física encontramos cosas igualmente fascinantes impresionantes muchos misterios están sin resolver las ecuaciones del movimiento de los fluidos eso está sin resolver cómo detallar exactamente un fluido un fluido que valga la redundancia fluye de manera laminar o turbulenta eso no no tenemos ecuaciones que describan exactamente eso entonces la creación nos habla de Dios contándonos de su poder contándonos de su sabiduría pero también contándonos de su bondad bondad que se experimenta como belleza bondad que se experimenta como placer belleza visual belleza olfativa belleza del tacto nuestros sentidos nos reportan gran belleza y esa belleza a veces resulta francamente conmovedora hay una santa colombiana fundadora de comunidad religiosa llamada laura santa laura montoya una de las experiencias místicas que tuvo laura montoya siendo una adolescente fue viendo todo el orden que reinaba en un hormiguero conmovida conmovida por la belleza de ese diseño ella veía ahí la mano de Dios y uno tiene que ser terriblemente insensible Dios nos guarde para no conmoverse frente a tantas cosas tan absolutamente hermosas entre las cuales por supuesto también está la belleza del ser humano de distintas maneras la ternura que nos experimenta que uno experimenta al ver un bebé por ejemplo son tan tan hermosos en cada detalle de su cuerpo hay muchos rostros y cuerpos que son muy bellos muy muy bellos miradas voces entonces la creación nos habla del poder de la sabiduría de la bondad de Dios pero la creación se ha vuelto ambigua por el pecado vamos a explicar esa frase el pecado ha vuelto ambigua la creación que queremos decir con la palabra ambiguo llamamos ambiguo aquello que puede ir en una dirección o en otra ejemplo de uso ambiguo vuelve el hijo del colegio la mamá sabe que el hijo tenía un examen muy importante ese día le pregunta a la mamá hijo cómo te fue en el examen y el hijo responde como Dios quiso la mamá se queda sin saber porque como Dios quiso puede significar que le fue bien en medio de que era un examen muy difícil o puede significar que le fue mal pero que él saca una lección de eso ese es un lenguaje ambiguo realmente no se sabe entonces como Dios quiso es una respuesta ambigua en ese ejemplo tan sencillo las cosas se volvieron ambiguas porque las cosas creadas incluyendo nosotros mismos que por supuesto somos creación e incluyendo nuestras facultades nuestra inteligencia capacidad tecnológica nosotros nos volvimos ambiguos ¿por qué? pues nosotros nos volvimos ambiguos porque la creación entera se volvió ambigua ¿y por qué la creación entera se volvió ambigua? porque como la creación sigue teniendo la huella del creador todavía la creación nos puede remitir hacia Dios en ese sentido está la parte buena pero como el ser humano herido por el pecado tiene semillas de rebeldía y de concupiscencia entonces puede suceder también que prefiera los bienes parciales pero inmediatos de las cosas y se olvida el creador tomemos el caso de una parábola que da Cristo está en el evangelio de San Lucas un hombre tuvo una gran cosecha una gran cosecha esa gran cosecha podía servir para muchas cosas buenas por ejemplo esa gran cosecha podía producir un corazón muy agradecido Dios mío qué bueno eres gracias esa cosecha podía servir para muchas cosas buenas por ejemplo hay tantas personas que pasan hambre en este país yo puedo con esta gran cosecha puedo ayudar a aliviar esa hambre o sea que la gran cosecha podía servir para cosas buenas pero la gran cosecha también puede servir para arrogancia y para dureza que es de hecho lo que nos cuenta Cristo en esa parábola te acuerdas que en esa parábola el rico no da gracias ni piensa en compartir lo único que él piensa es que haré derribar estos graneros construiré otros más grandes reuniré ahí mi cosecha y luego le diré a mi alma y no hablaba con nadie solo con él mismo le diré a mi alma alma mía tienes bienes acumulados para muchos años túmbate come bebe date buena vida entonces las cosas se han vuelto ambiguas porque la abundancia puede ser ocasión de gratitud y de compartir y de caridad pero la abundancia también puede ser ocasión de dureza de soberbia tanto que tenemos dos textos en el nuevo testamento que denuncian el peligro de la riqueza hay de vosotros los ricos dice cristo en el evangelio según san lucas y en dos lugares por lo menos cristo dice que difícil es que un rico entre en el reino de los cielos entonces la creación se volvió ambigua pero no por ella no sino por el pecado el pecado es el que ha hecho que nosotros podamos en cierto momento olvidarnos de Dios san agustín describe la obra del pecado o la esencia del pecado de esta manera a vercio a deo es con vercio a criaturas es decir apartarse de Dios por concentrarse en las criaturas y aquí hay que citar la frase famosísima de su conversión dice san agustín tú estabas adentro de mí le está hablando a Dios tú estabas adentro de mí y yo estaba afuera afuera de mí mismo que profundía la de san agustín y deforme como era me volvía hacia aquellas cosas que sin ti no existirían es decir había absolutizado a las criaturas en el fondo el pecado es eso casi todos los pecados casi todos porque hay pecados de especialísima gravedad y de espantosa corrupción del alma que no tienen que ver directamente con las criaturas pero ese es un tema escalofriante porque es el tipo de pecado que exactamente ha cometido el demonio y que se sintetiza en el odio puro a Dios a Dios por ser Dios la inmensa mayoría de los pecados sin embargo se apoyan en los bienes parciales de las criaturas entonces la creación se ha vuelto ambigua y como la creación se ha vuelto ambigua la creación ya no es un espacio inevitable de salvación la creación ya no es un espacio inevitable de salvación por eso es necesario un nuevo plan un nuevo plan para salvar a la humanidad y ese nuevo plan ¿cuál es? ese nuevo plan es el que viene con la alianza las alianzas las alianzas que Dios realiza alianza con Abraham alianza con Moisés y luego el anuncio de la nueva alianza entonces ¿por qué se necesita un orden nuevo que en teología llamamos el orden de la redención? porque el orden de la creación quedó ambiguo ¿por qué quedó ambiguo el orden de la creación? porque las cosas ahora son ambiguas por una parte nos pueden remitir a Dios por ejemplo una persona puede beber algo que le gusta esto pues es agua ¿no? pero supongamos que la persona ha preparado una bebida fermentada como se cuenta de Noé y el vino probó ese vino y le pareció tan delicioso entonces probó más vino y más vino finalmente quedó totalmente ebrio hasta producir un escándalo en su familia ¿te das cuenta de la ambigüedad? es algo sabroso delicioso pero que lleva a pecado lleva a pecado cuando se absolutiza por eso la norma en la creación siempre es la medida justa ¿cuánto debo comer? pues no puedo comer demasiado y caer en gula tampoco puedo alimentarme mal y despreciar el don de la salud y del cuerpo entonces necesita una medida y así con todas las cosas creadas el placer de los ojos el placer el placer del cuerpo por ejemplo una persona que le encanta estar cómoda la comodidad mi comodidad entre todo pues esa persona súper cómoda puede caer en la pereza que es pecado se volvió flojo o se volvió perezoso dicen en la costa atlántica de mi país más flojo que la quijada de arriba se volvió flojo pero la persona que no descansa esa persona también está cometiendo un error entonces en las criaturas siempre es la medida la medida porque hay que buscar siempre la medida porque las cosas son ambiguas entonces la creación ya no es directamente un espacio de salvación ¿por qué no lo es? porque es ambiguo ¿y por qué resultó ambigua? porque el corazón se nos dañó se nos dañó con rebeldía y con concupiscencia pequeño otra lengua se dañó con concupiscencia entonces necesitamos un orden nuevo y en ese orden nuevo Dios se va a revelar y decir de nuevo es el que veremos en nuestro próximo capítulo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como fue en el principio ahora y siempre por todos los siglos en los siglos Amén